Tu eres la luz que brilla en las ciencias, abro mis ojos tu deber. En mi corazón adorando en su lugar, esperanza de ti daré en su lugar. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres vivo. Solo tú eres padre, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el rey, grandemente exaltado, yo soy por siempre Señor. Todo que creaste, unido que viniste, o que pensiste por amor. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres vivo. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres vivo. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres vivo. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a decir que eres vivo. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a decir que eres vivo. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a acostarte, vine a acostarte, vine a acostarte. Vine a acostarte, vine a acostarte, vine a acostarte. Vine a acostarte, vine a acostarte, vine a acostarte. Vine a acostarte, vine a acostarte, vine a acostarte. Vine a acostarte, vine a acostarte, vine a acostarte. Vine a adorarte Vine a buscarte Vine a decirte Eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres mi Dios Eres asombroso Para mí ¿Qué sería de mí Si no me hubieras Alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no hubieras alcanzado? ¿Qué sería de mí si no hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo que brama por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y 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 Las aulas muy temprano cantan tu canción Es este del camino, es un poema de Donde veremos el fútbol de alrededor Puedo sentirte cerca, empieza ya en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y ahora el horizonte desde donde estoy Se pierde entre otras mudas mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo ante el remeto Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Cuando sentirte cerca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Aspirar con las estrellas me hablas Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día siento que me muestras tu bondad Cada día siento que me muestras tu ronda, trabajo pa' jugar, en cada día tú me muestras tu ronda. Como en un país extraño me encontré sin ti, y no entendía el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. Y de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se me volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo, tengo vida plena, tengo paz eterna, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti. Se me arbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugía en tu bendito amor. No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no será la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como sube más Contigo yo me siento como un bebé Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un bebé Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi menor No has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no será la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como sube más Contigo yo me siento como un bebé Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un bebé 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 Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Ya mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Supe que me amabas Y no entendí Supe que buscabas más de mí Supe que me amabas Y no entendí Supe que me amabas 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 Y estoy aquí Lanzado del camino, sediento de ti Un desierto cruzado, en fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha haya ganado Mi armadura he desgastado Y vengo a ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto cruzado, en fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha haya ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Suba el Jebe En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suba el Jebe En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suba el Jebe Cansado del camino Cansado del camino Y sediento de ti Un desierto cruzado, en fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha haya ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Suba el Jebe Suba el Jebe En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suba el Jebe En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suba el Jebe 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 La 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 Na la 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 Una ¡Gracias! 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 Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede admirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque Aunque mis ojos No te puedo No te puedo Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque Aunque mis manos No te puedo No te puedo No te puedo Seguro Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón No te puedo 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 Que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder se adunda en el mundo. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero verte solo, parte de mis años, te quiero bueno de mi tiempo y de tu espacio, y me cese tu universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarme. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aviento en la mañana, y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder se adunda en el mundo. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder se adunda en el mundo. Oh Jesús, es mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que seas mi universo. Y en la luz de otra함. De tu presencia avanzamos libre. Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Eres la luz que brilló en las ciencias Abro mis ojos, pude ver Mi corazón adorado en oscura Descantamos la mentira Eres tú Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decirte Que eres firme Solo tú eres padre Solo tú eres padre Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Eres el rey Eres el rey Grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor Todo tú Todo lo que creas Que unido De viniste O que pensaste Por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decirte Que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres firme Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decirte Que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres firme Eres asombroso Para mí Nunca sabes Cuánto costó De mi maldad Sobre San Luis Nunca sabes Cuánto costó De mi maldad Sobre San Luis Nunca sabes Cuánto costó De mi maldad Sobre San Luis Nunca sabes Cuánto costó De mi maldad Sobre San Luis Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a apostarte Que eres firme Solo tú eres grande Solo tú eres firme Solo tú eres firme Que eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir Vine a apostarte Vine a apostarte Vine a apostarte En tu propia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vine a adorarte Vine a buscarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres mío Eres asombroso para mí Vine a mi amor Vine a mi amor Vine a mi amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un siervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia. Gracias por ver el video. 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 Tu amor es mi amor y mi amor la hazaña es conquistar y y proteger no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.